Nuestro legado, abrimos las puertas del destino. Una expedición a las profundidades, un salto ancestral, tras la inmortalidad, magia y confusión, destino de grandeza, la liberación, mística a punto de explotar, la revelación, dale que empieza el storyboard, dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard, finesa y máxima ciencia. Alguien que como siempre se gana su mention, Dante Sábato. Y también se gana su sueldo, ¿no? En este tremendo, y experiencia y otras cosas intangibles, en este tremendo trabajo de investigación. Y también vamos a citar a alguien que ya hemos citado, hicimos storyboard de López Rega, no me acuerdo. Sí. Sí, ¿no? El del... O fue menos, no, fue lateral en otro, no hubo uno propiamente de él. Hubo lateral, claro, porque ya hemos nombrado, yo sé que nombré el libro de Larraquí, Caballero. Sí, Caballero, compañero, en hora va a estar Caballero sentado acá. Exacto. Y para este en particular está muy basado en el libro de Larraquí, Roberto Caballero. Basado. Porque vamos a estar hablando de Galimberti. Uuuh. Si hay una persona con poderes out of context en la historia argentina y en la política argentina, es Galimberti. Es como un Kelly de otra generación, ¿no? Es full Kelly. Sí, full Kelly. Es full Kelly. Es ese spirit, es ese animal spirit que habita en algunas personas, de esos ojos de full madness total. Ya lo dijo. Que son una vez cada tanto. Ya está. Y es impresionante, es impresionante. Vamos a estar hablando efectivamente del loco Galimberti, una de las personas más out of context de la política argentina. Y una historia que, como tantas otras tengo que hacer esta aclaración, no es resumir en un storyboard. El storyboard apenas será una puerta de entrada a la deep web galimbertista, a la que sin dudas los invito a sumergirse porque solo van a encontrar fineza, verdad y muerte y oscuridad también. Pero es interesantísimo, muy interesante. El libro de Larraquí, Caballero, es espectacular. Excepcional. Tanto ese como el de López Rega son los dos buenísimos. Es buenísimo, es buenísimo, se los recontra recomiendo. Por supuesto tenemos que empezar por los Galimberti Origins, ¿no? Obvio. Un little... Little Galimba. Little Galimba, ¿sí? Obviamente de dónde puede venir alguien así de full madness, de la militancia estudiantil, ¿no? Ya lo sabe todo el mundo. Rodolfo Galimberti nació en San Antonio de Padua, Merlo, en 1947. Y él viene de una familia como tantos montos, católica, conservadora, con un padre peronista de derecha, ¿sí? Nace en él, 47. Y, atajate este dato, tienen un pasado en común con Borges Manuel Isidro Suárez, un ganadero de San Martín. ¿Viste? Tienen esos linajes ahí con partidos y enigmáticos. Galimba, a los 14 años, en pleno front y simbol, Little Galimberti, sexy niño, podríamos decir. Pito. Pito. Little Galimbertito se sumó a Tacuara. Ubican Tacuara, ¿no? Organización de derecha peronista. Algunos podrían decir acá, como dice Dante, antisemita. Me marca Dante acá en el texto porque tenía algunas tendencies, ¿no? Algunas tendencies que la veían por ese lado y es representante, efectivamente, del movimiento peronista de derecha. Al igual que Kelly, podemos ver que él viene de ese spirit animal primero, ¿no? Galimberti, por ejemplo, un pequeño dat house de Little Galimba con su grupo MNT, se cagaban a piñas con los otros de la Federación Juvenil Comunista, ¿no? O sea, sus actividades recreativas eran caerse atrompadas con comunistas, por ejemplo. Esa era un poco su militancia. Y estuvo detenido tres meses en un penal de menores, Little Galimberti. ¿Por qué? Por clavarle un facaso a otro joven comunista. Lo normal. Little Galimberti, en sus primeras actions, dijo, es ahora, y apuñaló a un comunista. Lo que vos hacías en el ciber, que ibas a Cucci en el Counter Strike. Él era, iba, hoy voy a Cucci al cole. Hoy voy a Cucci al colegio, Plimbersmith. Y ahí apuñala a un comunista a ver qué pasa. Y Borges escribía al respecto. Familia, exacto, exacto. Familia peronista derecha, facaso un comunista, tres meses en el penal de menores. Sexy niño violento, podríamos decir, ¿no? A priori. Sí. Little violence. No tan sexy como violent. Quizás no tan sexy como violent. Más violent que sexy. Puede ser. ¿Qué sucede después? Él empieza a estudiar Derecho en la UBA y luego de intentar vincularse con la agrupación que conducía el Centro de Estudiantes, pero no entraba bien en los lugares Galimberti, porque era medio exotic, special y quizás un poco violent. Él arma su propia organización. Agarra y dice, ¿saben qué? Voy a armar mi orga. Juventudes Argentinas por la Emancipación Nacional. Arma Jaén. Claro. ¿Sí? Eran nueve miembros. Y esos nueve miembros es muy gracioso encontrar algunos nombres. Sí. Porque tenemos a un Raúl Otassé, lo tienen al para nada turbio ex intendente de Merlo Otassé, Young Otassé y Young Galimberti estaban juntos ahí en Jaén. Quieren escuchar otras personas que pasaron por Jaén, Luis Alberto Espineta y Emilio del Huercio antes de después fundar Almendra. Exacto. Claro. Claro, Emilio del Huercio. Ellos cayeron ahí con Galimberti, con Otassé a pensar qué hacer, ¿no? Con la realidad. ¿Cómo la ves, man? Tuvieron un debate. A ver, Galimba. Tuvieron. Esto es increíble. Tuvieron un debate sobre el consumo de marihuana. Uno podría imaginar que Espineta estaba de acuerdo y que Galimba no la veía tanto y se dividieron. O sea, la primera discusión de Jaén fue tipo, no, aguante el faso, no aguante, el faso no aguante tanto. Se separan. No aguante tanto. Espineta dijo, bueno, perfecto, si esto Galimberti no funcionó, voy a fundar Almendra y romperla por este lado. Y Galimberti dijo, voy a tocar la piola. Exactamente. A uno le quedaba ya aire. Sí, ya hablaba así, obviamente. En el día 18. Las conversaciones ya eran así. Y había fumado mucho. 100%. Claro. Ahora, hay cosas interesantes en este Jaén que vas viendo la espiritualidad de Galimberti, que es que ellos eran una combinación de nacionalismo, peronismo y revisionismo, más de derecha que otra cosa, así vemos los orígenes. Pero de repente empezaron, por ejemplo, piraron con el Che. Cuando muere el Che, como que ellos, súper de derecha, nacionalista, peronista, dicen, hey, se la aguanta el Che, ¿eh? Les buscaba esas anécdotas de, no, mató a uno porque se comió el chocolate, eh, bien, bien. Es que la conexión es 100%... Ese tipo de cosas rescataban. La conexión es 100% por locura. Es como, hey, el Che full madness, ¿eh? Sí, claro. Te agarraron y dijeron, mal. Boludo, fue Bolivia, lo recalaron matando. No queremos el mismo mundo, pero la forma en que lo ejecutó nos gustó. Bancamos, bancamos los medios, no así los fines. No los fines, pero los medios, no, bueno. No, no, no. Como que profundizaron, no, 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 no. Galimberti, después de esta experiencia, Galimberti, después de esta experiencia, dice, che, en la Facultad de Derecho no están lo suficientemente full madness, necesito explorar. ¿A dónde va? Necesito algunas cosas con más locura y se va a militar a la Facultad de Filosofía y Letras. Es un gran hervidero de locuras totales. Sí, sí. Porque lo que propone a él, o sea, él cae con Jaén y dicen, tengo una propuesta para ustedes hippies. Sí, y en Juan estaban, pero todos porro sí ahí también, seguramente. Bueno, pero arma un grupo de lectura para estudiar a Hegel, Marx, Hitler, Primo de Rivera y el revisionismo histórico. No, lo típico, Hegel, Marx, o sea, Hitler. ¿A quién dijiste? No, no, Marx. No, Marx, dije. El tipo arma un grupo de lectura de Primo de Rivera, que literalmente solo lo podés hacer en filo. O sea, si vos hoy armás un taller en filo de Chile, nos juntamos a leer Primo de Rivera, aparecen cuatro o cinco que salen del piso, o sea, de las catacombo, y dicen, ¡ah, yo estoy! ¿Entendés? En filo podés hacer eso perfectamente. En esta primera etapa de su vida, efectivamente, pasa por un montón de organizaciones hasta la irrupción de montoneros en la vida política, ¿no? Con el fusilamiento de Aramburu, ahí, Galimerti ve unos que profundizan más que él. Entonces, de repente, dice, un momento, ¿acaso está sucediendo una profundización de la cual yo no soy parte? What is happening here? Here. Cuestión. Hacia 1970, Jaén empieza a sufrir unas rupturas internas. Galimerti se empieza a contactar con montoneros. ¿Cuántos eran ahí? No tengo, no sé, no sé. Yo siempre leyendo el libro me los imaginé de unas decenas. Bueno, pero no son muchos, ¿eh? No son muchos. Pero los nombres, boludo, o sea, si no era Otacé, era Carlos Grosso. Claro. Si no, todas personas con un nivel de locura y marginalidad que hicieron eso los próximos 60 años de su vida. ¿Qué le estudió filosofía, Carlos Grosso, no? No sé. O filosofía Wichordia, ¿no? No sé qué estudió Grosso. Pero estaba ahí, estaba ahí, se sumó también, pasó por esa época también. Spanner, Spanner. Out of context, Spanner. Entonces Galimerti para esta época entra en contacto con Muniz Barreto, un empresario peronista que le financia un viaje a Madrid. Le dice, o vas a conocer a Perón. ¿Sí? Galimerti conoce a Perón y a Perón le cabe a Galimerti en esa etapa de su vida en particular. Recordemos, un Perón exiliado que todo lo que hacía era comandar a profundizar. O sea, las cartas de Perón eran, profundicen. ¿Por qué no profundicen un poco? ¿Probaron profundizar? Todo así. Entonces, de repente le viene un chabón que está completamente crazy. O sea, Perón lo ve, ve los ojos de Galimerti inyectados en sangre y confusión y dicen, necesitamos un poco de esto en este momento. Entonces agarra y vuelve Galimerti con una carta de Perón. Y claro, en esa época no había Twitter. Básicamente volver de hablar con Perón te hacía un más 10 en mística automático. Y tenías un recurso, era medio licencia para matar como James Bond. Era, mirá, Perón dice que es por acá. Soy yo. Claro. Mirá, a mí Perón me dijo esto y anda a chequearlo la concha de tu hermana. Entonces, en un nuevo viaje después a Madrid, Perón profundiza y lo nombra delegado de la juventud en el Consejo Superior Justicialista, donde él empieza a armar la JP como orga de superficie de montoneros. Es interesante que después de esto Perón lo mande a un viaje al Líbano, por ejemplo, para establecer relaciones con la OLP. Que toma pata. Claro. Obvio que toman mate ahí, sí, 100%. Y lo quieren nombrar, en el Líbano, veíamos que Galimerti estaba más a gusto porque viniendo de Tacuara, dijo, al fin puedo pelear. O sea, fue como una evacuación saludable para cierto grado de antisemitismo, uno podría decir, porque estoy con los palestinos, luchando contra Israel y uno tercer mundista. Canalizado por ahí. Claro. Lo mandan como, mirá, acá lo vas a poder hacer, le dicen. Entonces, lo mandan a luchar al Medio Oriente, básicamente. Perón quiere profundizar y lo quiere nombrar secretario general del movimiento justicialista en este momento. O sea, dicen, che, la estoy viendo por Galimerti, es esto lo que estamos necesitando. Lo frenan las 62 organizaciones y López Rega, que le dicen, wait a moment. Imagínate para que López Rega... López Rega le dice, no es un poco extremo lo que estás haciendo, básicamente. Es el muchacho. Y ahí lo nombran a Aval Medina. O sea, no es Galimerti, eligen otro más presentable, que era el activo de Aval Medina, que tipo estaba detrás de gente, era tipo, eh, con Aval Medina se puede hablar. Esa era la frase de esa época. Eh, después, ¿qué sucede? Claro, como le pasa a los montos. Cambia la etapa política, Cámpora es presidente, ¿no? Galimerti, pasaba rosca, que en realidad Galimerti hizo lo mismo que hizo toda su vida, que es profundizar. Una de más, una de más total. Claro, o sea, Perón venía en esa y le venía yendo bárbaro. Cuando con Cámpora ya era presidente, el tipo agarra y dice, es ahora, armemos milicias populares, dice Galimerti. Lo que está pidiendo el mundo. Claro, y Perón dice, no la veo tanto en este momento, ¿entendés? Eh, que le dice, básicamente, son otros tiempos, qué sé yo, que esto, que lo otro. Perón se lo lleva a Madrid, a Madrid, y lo destituye. Le dice, Galimba, gracias por tus services, ¿no? Te hacía eso también Perón, te dice, la verdad, rompiste profundizando, pero, dedicate a otra cosa, sacate un libro, fíjate qué querés hacer, y ya fue. Hay una frase en ese momento de López Rega que dice, la de Rodolfo Galimerti es la primera cabeza que cae en pos de la gran pacificación nacional argentina. Obviamente, Perón estaba lidiando con esos problemas, con un nivel de violencia completamente desatada, del cual era una parte completamente negada en la historia. Ahora él, al frente del Ejecutivo, dice, yo voy a pacificar. No me sirve un tipo llamando a milicias populares cuando yo puse al presidente, ¿entendés? O sea, calm down, ¿sí? You need to calm down. ¡Estáte quieto! ¿Qué pasa con Galimerti? En este desplazamiento él se acerca aún más a montoneros, ¿sí? Porque Galimerti tenía su propia flotabilidad. Galimerti era Galimerti. Pero en este desplazamiento dice, eh, monto, ustedes tampoco están tan bien, ¿no? En esta etapa. No, venite. Entonces, ese desplazamiento los agrupa. Hacia 1974 se incorpora al área de inteligencia de la Secretaría Militar de Montoneros y se suma a la columna norte, ¿sí? En esa columna norte él arma una banda horizontal, una suerte de red de lealtades, y lo ponen como director de la revista La Causa Peronista. Es en esta época donde se dan muchas de las full madness galimertianas, secuestran a los Born, ¿no? La columna norte también empieza a tensionar a la conducción nacional de montoneros. Él quería ganar autonomía táctica. Él quería que Firmenich no le rompa las pelotas, básicamente, y decir por dónde la quería ver, ¿viste? Hubo asesinatos en esta época también. Acá es donde se casa, perdón, no, termina su matrimonio y se pone de novio con Julieta Bullrich, hermana de Patricia Bullrich. ¿Sí? Gran personaje Pato Bullrich con Galimba. Fueron tipo lealtad total. No, es que lealtad total con Pato. Y esto ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué sucede? Cuando viene el golpe de estado ante la inminencia del golpe, acá esto es muy interesante porque Galimberti, así es como estaba súper loco, la veía mucho en momentos de lectura política. Y lo van a ver varias veces. Cuando se viene el golpe, la conducción, montoneros ustedes saben, creían que los militares la estaban midiendo mal. Decían, están flasheando los militares, la gente nos banca a nosotros, se la están poniendo, están haciendo una de más, decían, ¿no? Claro. Los monto. Galimba dice, los van a hacer pigersmith. ¿Sí? Él decía, no lo están midiendo, nos van a agarchar a todos, se pudre todo, o sea, o pasemos la clandestinidad, vamos a otro lado, hagamos otra cosa, hay que cambiar la manera en que operamos, hay que pasar a células más pequeñas, que esto es lo otro. Y básicamente después de esto, cuando se venía, Galimberti desaparece por 15 días, en los que nadie sabe dónde estaba, y cuando reapareció, dijo que tuvo un enfrentamiento heroico con militares, una bala le rozó la cabeza, y lo salvó una enigmática familia peronista de una villa, donde se recuperó en el silencio y el anonomeato durante 15 días. Tu fue allá en Jesús en un momento. Y después cuando le pidieron que mostrara la cicatriz, él dijo que no le había quedado nada, que ya no tenía ninguna cicatriz. Así que no tenía nada para mostrar. Se tiró arriba del ávito y hizo, ¡ay! Prensa, prensa. Prensa. Hay cientos de hechos en la vida de Galimberti que son, anda a chequearlo. Anda a chequearlo. O sea, todo es así. Ahí Galimberti se exilia, se reúne en 1977 en Río de Janeiro con la banda de la Coluna Norte, el aliado de él, Yuyo, Patricia Bullrich también, empiezan a organizarse, se juntan con Bonasso, con Juan Gelman, con todos. En este momento le hacen un juicio revolucionario a Galimberti por sostener una relación sexual con una piba de 15 años. Mirá. ¿Sí? O sea, recuerden, moral montonera, ¿viste? Conservadurismo, católico, estas cosas no van. Galimberti negó todo, dijo no, no, eso no pasó, no fue así. La cuarta vez que estaba en la familia Villera que me ayudó. Claro, yo estuve, recuerden, me dispararon, estoy en Other Dimension, no me acordaba, no pudo haberlo hecho. No pude haberlo hecho. Si tuviera la cicatriz se los mostraría, pero no la tengo. Y básicamente Puygros y Bonasso, todos son personajes históricos, o sea, eso es lo insólito, lo bancan en el juicio revolucionario y es absuelto de la autoridad montonera, que casi era tipo chao Galimberti, en este momento al fin nos sacamos de encima a Galimberti. Para el 78-79, saben, Montoneros lanza las contraofensivas, las famosas contraofensivas, nuevamente, nuevamente Galimberti dice, están flasheando, los van a hacer Pickersmith, ¿sí? Dice, no lo hagan. Usa de nuevo la misma expresión. La misma expresión. Es impresionante, ¿verdad? Es una cita. ¿Recuerdan dos veces? La misma expresión. Y de hecho, por motivo de la contraofensiva, Galimberti rompe con Montoneros, ¿sí? Junto a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich viaja, de hecho, a la Argentina para organizar el peronismo montonero auténtico. O sea, tenemos una ruptura de montoneros porque Galimberti dice, no va, esta contraofensiva va a salir mal. Corran, no vayan. Él se pone a desincentivar a Montos que iban volviendo al país. Decían, no vuelvan, no vuelvan. No es ahora, decía Galimberti. Mirá. No es ahora. Muy audaz, después de tantos años, plantear no es ahora, básicamente. Decide hacer algo tranqui, como ir a luchar a Beirut, ¿sí? Con la organización Liberación Palestina, que es como, cuando sos Galimberti, eso es algo de las cosas que podés hacer, básicamente. Bueno, si no, me voy a Palestina a combatir un... Voy a jugar allá. Claro. Voy un tiempito más. Después, obviamente, en su vuelta a la Argentina, vuelve, ¿no? Restitución, proceso democrático. Galimberti dice, ahora con Arminio Iglesias, ¿sabes cómo arrasamos en las urnas? Esa no la veo tanto. Pero toda esta fase, toda esta fase, él logra reconvertirse en la orga peronismo revolucionario, que es la última reconversión de la conducción de Montoneros, ya en democracia. Y acá es donde se lo acusa de, básicamente, Caruso lombardear la caja de Montoneros, porque dicen que se hizo amigo del que manejaba las finanzas de Lomonto y que se quedó mucha plata. Mucha... Anda a chequearlo también, ¿eh? ¿Eh? ¿Mario Montoto o no? No, no, no. Daniel Sverco ahí, pero Montoto está ahí al lado. O sea, estaba tipo... En la reunión era la silla que estaba ahí. Mario no vino hoy. Claro, sí, hoy no pudo venir Mario, básicamente. Pero bueno, de vuelta, anda a chequearlo. Lo que se dice es que la gran caja de Galimberti la hace ahí. Secuestro de los bornes, ¿no? Toda esa plata, básicamente. Viene la etapa más fascinante y out of context de la vida de Galimberti, que es los full 90s. Claro. Galimberti full 90s es una locura, porque hace una reconversión completamente imposible. Ay, me acordé de algo que va a venir ahora. Galimberti hace una reconversión completamente imposible, que es que, por un lado, empieza a tener una relación desde un seudónimo de él mismo con otra pareja, con Dolores, se casa, finge ser otra persona. O sea, él hasta mucho tiempo después no le dice que es Galimberti, le dice que, no sé, es Carlos Gutiérrez, digamos, que es sangre azul, que es, viste, un... Nada, que es medio un burgués, así, aristócrata, qué sé yo. Se inserta en la burguesía nacional. Acá lo que me vuelve loco es que no está disfrazado, ¿entendés? Es como Clark Kent. O sea, que se ponía, no sé, un traje y unos anteojos. Pero era Galimberti. O sea, claramente, ¿sabés lo veías? Ese no es Galimberti. No, por favor. Pasa que la piba seguro no conocían ni ahí. No, son mundos, claro, mundos que ni se conectan. Entonces el chabón se insertó en la alta... No había Facebook. No había nada. No había el Facebook, el Twitter, el Instagram. El chabón se inserta en la alta sociedad a cara de perro, o sea, con su jeta morida diciendo... No, tengo nada que ver, estos son unos desastres. Empieza a hacer negocios, él tenía mucha plata aparte. Claro. Entonces empieza a mover guita, y cuando triunfa Menem, directamente se junta con el Tata Joffre, jefe de la SIDE, ¿sí? Y negocia su propio indulto. Y a cambio del indulto le piden encontrarse públicamente con Born, a quien había secuestrado, y se da un abrazo. Y es otra de las grandes fotos que quería Menem, así como el abrazo con Rojas. Un abrazo entre Galimberti, secuestrado y secuestrador. Es un momento de unidad nacional. Es tipo, mirá, la reconciliación histórica. Mirá como Argentina, viste, dejan sus viejas rencillas. El tipo negoció su propio indulto y se abraza a Galimberti Born, ¿entendés? Y a partir de ahí entra en un loop de salida en la radio, opinar que el montonero fue todo un gran error, que él es distinto, él cambió, que la está viendo por otro lado. Al mismo tiempo armaba asados con los Montos, y decían, todo lo que estoy diciendo es mentira. No. Aguanten los Montos. Este es el verdadero Galimberti. No. Y no entendés, ¿entendés? Porque todo lo que yo decía, ya no entiendo nada, ¿entendés? Su esposa ni sabe qué es él. O sea, cuando va a ser con su esposa, es tipo, dígame Carlos, ¿eh? Acuérdense. Se va con su esposa, después en la radio sale y dice, no, soy Galimberti, ya fue lo de los Montoneros. Después junta con Montoneros y dice, es ahora. Estamos ganando posiciones. Es todo, todo, todo locura, básicamente. Otra que la ve, en los 80 se hace amigos de Aldo Rico. Cuando se entera que Zeyneldini va a hacer otra ofensiva carapintada, ya en gobierno de Menem, le dice Aldo Rico, a esta no te plegues, porque Menem los va a hacer pijos. Exacto. Era una palabra que le encantaba. Le encantaba. A mí, de hecho, me vas a acordar a él. Sí, le encantaba. Le dice, Menem los va a cagar reprimiendo, los va a matar, va a salir mal, no te plegues Aldo, nuevamente la ve, la mide bien, dice no da, no te da para hacerlo ahora, básicamente. Etapas 90, guita, confusión, unión entre gorilas, milicos, exguerrilleros, un episodio out of context total. Susana Jiménez. Susana Jiménez. Mi amor. Se hace amigo de Susana Jiménez. Qué montonerita. Cuando ella estaba teniendo un romance con un amigo suyo, Susana se quería separar de su esposo Rovira Alta. Sí, la del cenicero. Entonces, Susana le pide un favor a su amigo Galimba, que es, ¿no le ocupás la casa? Lo normal, pero igual para, ¿cuántas veces te pasó que te querías separar de Galimba y te hiciste un amigo? Che, vení, ocupame la casa. Pero me parece, no sé, esta parte no entiendo por qué la contó. Ocupale la casa, mi amor. Ocupale la casa, Erson. Ocupale la casa, un toque, un toque, nada más. En esa época también estaba asesorando a María Julia Alzogaray. Estaba en todas. Estaba en todas, es imposible. Él le ocupa una casa a Rovira Alta, empieza a hacer un escándalo mediático total en un barrio privado, o sea, en un barrio privado lleno de montoneros, gente re pesada mal, básicamente, hasta que Rovira Alta, rendido totalmente, acepta el divorcio. Porque dice, no puedo más, no puedo más, te saquen los de mi casa. Está Galimberti con fierros disparando de la vecina, digamos, todo lo cura total. Bueno, sirvió. Sirvió, sirvió. Esto es lo complejo porque toda la vida de Galimberti es un anecdotario permanente. El tipo es medio un nodo del poder argentino. O sea, es una persona que no lo querían dejar ingresar al Jockey Club argentino y entró gracias a un amigo, un favor que le hizo alguien, Mauricio Macri. No sé si lo conocen. No lo tengo. El arma. Algo escuché. Tienen este, Dadaus. El arma con el que Babi Echecopar mata a dos chorros que entran a su casa. ¿Qué? ¿Saben que Babi Echecopar cagó a tiros a dos chorros? Creo que mató a uno, no sé si a los dos. A uno creo que mata. A dos personas que estaban oficiando de delincuentes en ese momento. Eso. ¿Saben quién le dio esa arma? ¿Su amigo Galimberti? No. El arma de Babi Echecopar es de Galimberti. No. Porque eran friends. Esto es out of context. Echecopar hasta el día de hoy, y lo he visto y lo dice en programas y no tiene drama, le preguntás por Galimberti y te dice, un capo, un number one, un monstruo. Está hablando de alguien que fue un montón. O sea, todo lo que él puede reivindicar como asesinos, locura, lo que sea, a Galimberti es tipo, nada, ves un distinto. Eran friends. Entonces, tenía eso. Tenía eso. Y al mismo tiempo hay algo muy loco que es, es lo que hablábamos antes, es medio un rey midas de la rosca. Porque vos entrabas en contacto con Galimberti y te asegurás ser figura pública en la Argentina por los próximos 40 años. Fíjate los que nombramos antes, ¿entendés? Todos los que medio que pasan por su vida. Después es gente, no sé, en los 90 él operaba con Haddad, que en ese momento era un periodista. Y después es Haddad. Claro. O sea, hay una red de influencias que va tejiendo él que son fascinantes. Y después también quiero leerles algunas frases. Pará. Pará, pero ¿ya vas a cerrar? Sí, contá igual si tenés más. No, la del Corcho Rodríguez. No la conozco, no la conozco. Se hace muy íntimo amigo del Corcho Rodríguez en esta época de la de Susana. De hecho, creo que Susana lo conoce al Corcho por Galimberti. Y saben andar en la Harley Davidson los dos haciendo rostro ahí en Libertador y iban a comer a Kansas, que es uno de los lugares más caros de comida. De hecho, el Caballero y la Racuy cuando hacen el libro, se juntan con él. Él no termina autorizando el libro, me parece. Y los invitaba ahí en Kansas y le contaba historias ahí. Claro. Y con el Corcho fundan una empresa de software, creo. Eso sí tiene. Sí tiene empresas de software, empresas de inteligencia, empresas de seguridad. De seguridad después, mil empresas. Y termina laburando con los Born. Exacto, sí. Eso sí. De hecho, les quería contar un par de frases y un par de anécdotas random. En un momento se junta a cenar con el empresario Luis Cela. Galimberti llega dos horas tarde y Cela le dice, como que le tira una chicana. Le dice, a Born no lo dejás clavado dos horas. Y Galimberti le dice, a Born lo tuve nueve meses encerrado en una caja. Le dice, ¿pensás que no lo podés esperar dos horas? O sea, lo tuve en un baúl, ¿entendés? A Born. Re Pikachu. Otra frase Galimberti famosísima. Soy mucho mejor de lo que ustedes piensan y mucho peor de lo que imaginan. Ah, frazón. Esa la aprendió en filo. Frazón. El guasón, boludo. Otra, esta es de Apocalipsis Now Total. Apocalipsis Now Total. Nosotros jugábamos al fútbol con la cabeza de los adversarios en el Líbano. Ustedes no tienen idea lo que es el horror. Uy, papá. Esta se la dice en teoría a Larraquí Caballero en una entrevista. El horror. Es Marlon Brando en la oscuridad, boludo. Sí, totalmente. El horror. Ah, cuando suman a Jaén a uno que había militado con Abelardo Ramos, o sea, un trosquista, dice una gran frase, una gran frase. Dice, es bastante trosquista. Y todo trosquista es un buen anticomunista. Nos va a ser útil. No. Buenísima para sumar ex-monto, ¿sí? Cuando va a una de las primeras reuniones con montoneros, estaban todos locos. Cuando va a una de sus primeras reuniones con montoneros, se da cuenta de que uno de los que lo recibe es Firmenich disfrazado. No, bueno. Estaban todos muertos. Estaban todos. Estaban todos drag queens. O sea, todos tenían cosas que necesitaban expresar y no sabían cómo, ¿entendés? Claro, ¿vos te das cuenta? Hoy es el día de la visibilidad. Aparte, tenían veinticuanto. No, nada. No sé, nada. ¿Entendés? Dos años. Galimerti se da cuenta y lo persigue todos los... O sea, lo persigue todo el día como diciendo, sos Firmenich, ¿no? ¡No! ¡No! Sos Firmenich. Me doy cuenta que sos visiblemente... ¡No! ¡No tengo nada que ver! Impresionante. Impresionante. Después, cuando Perón lo destituye, él discute con Montoneros sobre la interpretación de lo ocurrido y les dice, se creen que el viejo me bajó a mí solo. Se equivocan. Perón nos bajó a todos. O sea, lo que le dice Galimerti es, soy un síntoma de algo que está pasando. El problema no es Galimerti. No sean boludos. Nos va a soltar la mano, Smith. Nos va a soltar la mano, Smith. Esa palabra no la decía nunca. ¿No? No. Por eso no hice el storyboard. Claro. Sobre el final, ya estamos hablando hacia los 2000, Galimerti había fundado Hard Communication. Hard Communication era la de Susana, ¿se acuerdan del premio del millón? Era de Hard Communication. ¡Mi amor! ¡Hard Communication! ¡No, hombre, boludo! ¡Hard Communication! ¡Sos un fantasma, boludo! ¿Entendés? ¡Estás lavando plata lo loco! ¡Communication Snaps! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Tenés muchos dólares y tenés que lavarlos en algún lugar. ¿Cómo era la transición de hoy? Era Live More. Live More. Think different. Y el chabón deja Hard Communication y funda una empresa de investigaciones privadas, Universal Control, que fue presidida por David Manners, que había sido el exdirector de operaciones de la CIA. Esto es uno de los fundamentos de la gran y extendida creencia de que los montoneros estaban vinculados con la CIA. A su vez, cuando a Galimerti le preguntan de eso, dice, no puedo contestarte eso. Sembrando también, o sea, sumando el humo, ¿entendés? Me encantaría poder hablar de eso, pero lamentablemente... El mismo, el mismo... Si te diría, tendría que matarte. Exacto. Claro. El mismo fomenta la mitología de que está conectado y enchufado desde un principio con la CIA porque le encanta, boludo. Porque le encanta. Llegamos al final de la vida de Galimerti porque en 2002 muere, como es lógico, de un aneurisma causado por estrés y falta de cuidado de salud a lo largo de toda su vida. Exacto. Es un tipo que vivió en un estado de profundización permanente. O sea, solo podía profundizar. Tenía un mode, ¿entendés? Para adelante y más y a fondo. Y quiero terminar citando algo que me lo dijo personalmente Rafael Bielsa, que me parece muy lindo. Porque también eso, así como era amigo de Chico Parra, era amigo de montos y funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina toda la vida. Ex-monto, ¿viste? Y se llevó bárbaro toda la vida con Rafael Bielsa, por ejemplo. Que después fueron funcionarios. Que después fueron funcionarios. Sí, en ese momento no, estamos hablando de 2002. Pero toda gente que mantuvo otro modelo de estirpe ideológica conductual, podríamos decir, pero el nodo común entre todos era Galimerti. Hard Communication. ¿Eh? En Hard Communication. Todos usaban Hard Communication. Claro, exactamente. Usaban Hard Communication Snaps. Tenían que instalar un modem y lo llamaban a Communication Snaps. A la hora de elegir un modem, elijo Hard Communication, como el 50% del país. Rafa Bielsa, de hecho, habló... Hola, soy mami. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, ok. Rafa Bielsa habló en el funeral de Galimerti, o sea, dio unas palabras. Sí, sí, él habla en el funeral, lleva el cajón, todo, o sea, con otros friends de Galimerti. Pero Rafa Bielsa me dijo algo, me lo dijo hace pocos años aparte, completamente convencido, ¿eh? Rafa Bielsa, cuando estaba dando su discurso, dando unas palabras en su amigo fenecido, no podía evitar reírse un poco. Él se reía. Estaba como que le agarrís a la situación. Y él me dice que es porque él está completamente seguro, completamente seguro, que Galimerti no estaba en el cajón. Me está jodiendo. Él dice, hasta el día de hoy, que él llevó ese cajón. No estaba en el cajón. Estaba muy liviano. Él dice, yo sé lo que pesa Galimerti. No. Dice que estaba muy liviano y él dice que él sabía que él estaba dando un discurso para su amigo muerto y que Galimerti lo estaba viendo desde algún lugar del público. No, no. Y él no sabía dónde estaba, pero que él habló sabiendo que lo estaba escuchando Galimerti. Y está con Shabran. Y me parece una cosa, con un nivel de locura, pero de belleza al mismo tiempo, que es increíblemente conmovedora para cerrar lo que es una vida que, insisto, no es resumible en un solo storyboard. Y así ha pasado un nuevo storyboard. Y así ha pasado un nuevo storyboard.